¡Vamos a enviarle con cariño, compadre! Saludos cordiales para las mujeres que le pegan al marido Saludos cordiales para las mujeres que nos pagan mal A nosotros, los pobrecitos de los hombres, cabeza de perro ¡Viejas ingratas! Con cariño para ellas, compadre ¡Vamos a enviarle por acá! ¡Rey pobre! Ahí le va con Pabaya su canción, viejo con cariño De parte de su amigo de siempre, Codice ¡Márquenle cabeza de perro! ¡Adiós! Cuando sientas cansada la vida y odies a ese hombre Y si acaso te queda memoria, recuérdame a mí Que te sigue esperando con ansias, siempre es el rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche Verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó ¡Sombroso! 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 Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabras de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche verás por las calles sufriendo de amor Y en sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó Y en sus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie te fuiste Y en sus ojos mirando un rey pobre Y en sus ojos mirando un rey pobre por amor quedó